Bueno, bueno, ya hace más de un año que subí un vídeo para mostrar los mejores programas gratuitos para editar vídeos y me di cuenta de un par de cosas. La primera es que DaVinci Resolve gustó mucho, demasiado, es brutal vaya, pero tiene un pequeño inconveniente. Come recursos de tu PC como si no hubiera un mañana. Ok. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Seguro? Completamente. ¿Te estoy moviendo el ratón? Dale. ¿Voy a abrir DaVinci? Estoy listo. ¿Puedes manejarlo? Sí. Abriendo DaVinci. ¿Ves? Te dije que podía manejarlo. Por eso mismo, al ver que mucha gente quiere editar con programas profesionales, pero que sean compatibles con su PC para terrícolas y no para superordenadores, me he visto en la necesidad de buscar los mejores editores de código abierto y que sean asequibles para casi todos los ordenadores. Así que hoy, con el profesor Saitama, los 3 mejores editores de vídeo para PCs de pocos recursos. ¡Ah! Y gratis. ¡Obvio! En el número 3, Videopad. El primer editor de la lista se llama Videopad. Y una vez que abres la interfaz por primera vez, nos aparecerá para poder crear un nuevo proyecto. Al final, esta interfaz nos recuerda mucho a la de Sony Vegas de hace unos cuantos añitos, pero bueno, al final es un editor que es bastante práctico. Si nos fijamos, tiene en la parte izquierda una especie de gestor de archivos como puede ser en DaVinci, por ejemplo, donde tenemos vídeos, audios e imágenes. Y aquí podemos ir guardando todo tipo de ficheros. Una vista previa central para ver la secuencia como nos está quedando y abajo la línea de tiempo. No tiene pérdida. Este editor es muy simple, pero la verdad que nos va muy bien para hacer estas cuatro cosas que queremos para los vídeos de YouTube, como por ejemplo pueden ser las acciones de cortar. Simplemente te pones aquí en la parte de arriba, ya nos aparece la tijerita para poder ir haciendo cortes donde nos interese en la línea de tiempo. Vemos como nos aparecen una especie de iconos en la parte inicial y en la parte final de la línea de tiempo donde podemos agregar fundidos de entrada y salida. Súper fácil. Esto, por ejemplo, lo he hecho en falta en otros editores. Ahora le das al play y en un momento te acaba de generar una transición. Para no complicarnos la vida entre dos cortes de clip, podemos ver cómo poder incorporar una transición. Y en la parte de arriba verás que puedes agregar texto. Que se te pondrá en otra capa aparte. Tenemos un apartado de efectos, donde tenemos un montón de variedades, al final son los efectos que acabas utilizando para este tipo de vídeos. Puedes aplicar correcciones de color, ajuste de brillo y contraste e incluso agregar efectos especiales para darle un toque creativo a tus producciones. Incluso tiene una herramienta para los subtítulos. Puedes grabar incluso la voz para poder hacer la voz en off sin necesidad de grabar ese documento de audio en otro programa. Y si te fijas en la parte de arriba tenemos como espacios de trabajo como áreas para podernos centrar en cada una de las acciones. Por ejemplo, si quieres hacer retoques de audio, pues te puedes ir al espacio de trabajo de audio, seleccionas el clip que necesitas y le podemos agregar cualquiera de estos efectos. Además tiene una herramienta para poder hacer una sincronización de audio automática. E incluso podremos eliminar el ruido de fondo al seleccionar el tramo de audio. Para exportar es tan simple como irnos al apartado, al espacio de trabajo de exportar. Y si le damos por ejemplo al apartado de YouTube directamente veremos que podremos publicarlo. Nos hará eso sí, vincular nuestro usuario de Google para poder subir el vídeo, cosa que nos recomiendo. Primero siempre expórtalo y lo revisas y luego ya lo subirás, o si no directamente lo podemos guardar en vídeo sin pérdida y lo guardas en el ordenador. Es un editor muy simple, pero para ser gratuito es muy potente. Al final, para este tipo de cosas nos va a venir perfecto. Y eso sí, es ligero, es más liviano que DaVinci Resolve. Te dejo el enlace de la página oficial para que puedas descargar el editor en la caja de descripción. Así que, siguiente. En el número 2, Shotcut. El segundo de la lista es Shotcut. Esto ya aparece con una interfaz un poquito más moderna, pero al final las cosas básicas más o menos funcionan igual en todos los editores. Aquí en la parte derecha, en la parte superior, tenemos los espacios de trabajo, que está un poco distinto al programa que hemos visto anteriormente, pero básicamente la finalidad es la misma. Área de trabajo con los ficheros, podemos seleccionarlos y enviarlos a la línea de tiempo, que al soltarlo ya veremos que nos crea la nueva capa. Voy a mutearlo para no estar escuchando todo el rato el audio. Y como en la anterior, pues aquí tenemos acciones como poder dividir clips sin ningún tipo de problema. Seleccionando el clip que queramos, si nos vamos al espacio de trabajo efectos, podemos incorporar, dándole aquí al más, el efecto que nos interese. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle el tamaño, la posición o hacer rotación. Simplemente le damos al botón y no tiene mucho misterio. Va subiendo aquí los parámetros del clip y veremos cómo se modifica. Podemos ir agregando más efectos en el mismo clip, por ejemplo, corrección de color. Vamos a agregar a ver cómo queda el invento. Mira, parece que hace frío en mi habitación ahora. Tenemos un espacio de trabajo solo dedicado al color. Esto me recuerda mucho a DaVinci Resolve. Evidentemente no tiene la misma potencia y podrás hacer las mismas correcciones con la misma calidad que en DaVinci o en Premiere. Pero recuerda que esto es software libre, que para los 4 retoques que necesitaremos hacer, esto ya nos va sobrado. Además, podremos agregarle texto y súper intuitivo. Si te das cuenta, con el propio ratón podemos ir moviendo la posición y el tamaño del texto. Muy potente, muy recomendable y consume mucho menos recursos. Así que pruébalo también. Te dejo el enlace de la página oficial para que puedas descargar el editor en la caja de descripción. Vamos al siguiente. Que, por cierto, quiero recordar que tengo un curso completo y gratuito de DaVinci en mi canal de YouTube. Dejo el link en la descripción. Si utilizas DaVinci como editor por defecto te vendrá de perlas, pero si utilizas otros programas, como estos que te he explicado en este vídeo, hay muchas prácticas que puedes utilizar en cada uno de ellos. Así que te recomiendo echarle un vistazo. En el número 1, K del Live, o como analices se diga, vamos, el DaVinci de los pocos recursos. Ay, Diosito que este parece un DaVinci en miniatura. Suelo dejar siempre el mejor para el final y esta vez no va a ser una excepción. Si te das cuenta ya, aquí tenemos otra vez el tema de los espacios de trabajo. Mucho más simplificado. Edición, audio, efectos y color. ¿Para qué queremos más? Una interfaz que recuerda muchísimo a DaVinci, tal como está estructurado, donde tenemos aquí el gestor de archivos, las vistas previas del clip anterior y cómo quedaría modificado. Vaya ojos, siempre me pilla igual. Y voy a mutearlo primero porque si no vais a escucharme dos veces. La típica herramienta de corte que la utilizarás un montón. Con esto puedes ir moviendo los clips. Podemos agregarle efectos y aquí en la parte derecha sería como el inspector. Aquí podemos ir modificando las características del efecto. Podemos también eliminarlo, agregar tantos efectos como nos interese. Podemos agregarle un texto al clip. Podemos editar títulos también de una forma súper sencilla. Esto es como escribir en Canva. Esto, si os acordáis, da un poco de aire también a Sony Vegas, tal como está montado. Puedes agregar las pistas que te hagan falta. Y en definitiva, veo que es un programa súper completo en el caso de que no puedas utilizar DaVinci Resolve por el tema de potencia en el ordenador. Muy recomendable igual. Como he dicho en los otros anteriores editores, te dejo el enlace de la página oficial para que puedas descargar el editor en la caja de descripción. Y eso es todo. Espero que estos programas te sirvan para editar vídeos de forma gratuita. Y ya sabes, para qué vas a piratear o pagar por programas que tienen mil características si al final no las utilizas. ¡Viva el software libre! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!